saludos y bienvenidos a otro vídeo más con jay chapín ahora venimos con el vídeo de cómo elaborar un barrilete una luna o ya sea un papalote así es así es que vamos a llevarles este vídeo ya que se los habíamos prometido y andamos acá en el lugar que le dicen el diario hombre ahí estamos ya haciéndole el árbol así como lo hacemos nosotros acá en en guatemala conforme se va anchando ahí también se le va dando hilo ahí sí sí ahí ya siguen los muchachos dándole es grande la luna que vamos a hacer por ella está mi nena también viendo ahí está romario y ludmín así conforme a ese le hace la gaza y se le va dando ahí se le va dando forma no se rían pues porque me voy a llorar vieron que ahorita me pegué un cuentazo me pegué un cuentazo aquí en la cabeza y estoy riendo de a mí está los abandijos dale ahí luis redondeala a que redondea hombre se usan del dolor ajeno muchas llamen las asistencias porque en el fútbol luego llaman la asistencia cuando se golpea en la cabeza así es como les llevamos también miren así es como las hacemos acá en guatemala las lunas de cuatro jaras también ya va ganando forma la rama la quebré digo yo hasta romario el más gapo del quebracho por allá se escucha música mucha ahí la vamos a ir acomodando a modo de que vaya quedando redonda y después le vamos a poner el nail o esta la vamos a hacer de la bandera de guatemala dale romario tienes que cuando va qué estás haciendo mayo pero no le llamamos a la a la base donde le ponemos pita para para volar ahí se le da vuelta para ver en dónde va a quedar la base y ya le quedó ya le quedó ahí a romario y vamos a hacerla ahí este lleva un gran proceso porque hay que hacer el aro hay que ir a la jara ya les mostramos ahí ahí se mira bárbara ya con la hilo se mira mejor ahí están cortando el que están haciendo esto cortando el nailo para ver cómo se lo colocamos yo porque estoy comiendo guayaba y aquí se agarra entre los dos no hombre es que el nailo se agarra de vara en vara no hombre ahí no tiene que ser en esta otra vez no en esta mayo en esta vez porque esta es una después le tiramos ahí el otro siempre un parche y asimbre que se le va a poner en medio de allá para acá y de aquí está esta toma pero me da pues para que atilín que aquí ve que atilín que aquí ve para que quede bien bárbara no vaya a ser bolsa no entiende no va a sudanar apete usted ya le estaban poniendo el nailo y por qué no pegaron primero el nailo mucho ahí está Román anda usted pete para acá ya viene agarrando forma de luna esto es lo que nosotros le llamamos luna Héctor saludos a la cámara acuéstela acuéstela yo te estaba diciendo que de aquí para acá se aprieta eso es que solo era una tandita de aquí pero si lo haces de nuevo si no haces de nuevo la primera rama y aquí están los muchachos miren ya le están dando forma a la luna a la bandera guatemala como mayo que vivo jojopo y después se va recortando para irla redondeando dejadle algo para que truene acá estábamos con los bumbis acá estábamos con los bumbis con la mara de mayo así es como van quedando ya más adelante les voy mostrando cómo queda sigan viendo así es como ya va agarrando forma y después le vamos a hacer los frenos aquí está remendando mayo para que no se vaya a zafar el nail ahí ya le van dando talle por acá está Dari haciendo el diseño para los colochos porque se la pone ahí unos colochos y luz pero espérate ahorita le vamos a dejar los frenos pa para volar por echar la bota y la voy a tener aquí aquí les vamos a ir mostrando cómo se hacen los frenos por el cuchillo por el cuchillo ahí pasarlo también no, 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 no está vaya por dale por román tienen que ir quedando bien ahí alineadas las ahí les vamos mostrando ahí después aquí abajo y con la pita que va en medio y así es como se hacen los frenos se dejan bien medidas las son las las bueno entonces así es como dejamos la luna aquí con Mario y los muchachos que vieron ahí Luzby, Luis, Dari ahí está ahí bueno yo no hice nada porque yo solo estaba grabando pero aquí miren aquí ya es con los frenos de la luna y ya solo está lista para volarla entonces como el video se nos hizo un poco largo entonces para el próximo video vamos a estarlo subiendo cuando ya la estemos elevando aquí está tío Fidel también miren para muchos que lo van a ver en Estados Unidos aquí está tío Fidel saludos entonces así es como quedó la luna y tratemos ya la cola ahí les voy a mostrar también como se la estamos haciendo y en un próximo en un próximo video les vamos a mostrar como la vamos a ir a elevar así es que nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga y